Yo nunca pensé que un día te perdería Yo te sentía tan segura Pensaba que siempre ibas a ser mía Pero tú no soportaste vivir de mentiras Y un día te fuiste en silencio Y no volvías a ver más de tu vida Y hoy que no estás Estoy pidiendo por que un día vuelvas Voy a rogar al cielo hasta ver que tú regresas Voy a pedirte perdón Por tantas veces que te hice llorar Voy a cambiar mis mentiras Por cosas bonitas que te vuelvan a enamorar Voy a pedirte perdón Por lastimar tu corazón sin razón Voy a cambiar mis defectos Borrar los momentos que te hicieron sentir tan mal Voy a llenarte de amor Para pedirte perdón Para pedirte perdón Y hoy que no estás Y hoy que no estás Estoy pidiendo por que un día vuelvas Voy a rodar al cielo hasta ver que tú regresas Voy a pedirte perdón Voy a pedirte perdón Por tantas veces que te hice llorar Voy a cambiar mis mentiras Por cosas bonitas que te vuelvan a enamorar Voy a pedirte perdón Voy a pedirte perdón Por lastimar tu corazón sin razón Voy a cambiar mis defectos Borrar los momentos que te hicieron sentir tan mal Voy a llenarte de amor Voy a llenarte de amor De corazón Para pedirte perdón Para pedirte perdón Pedirte perdón Después de pronto de pronto Después de pronto ¡As solicitantes de pronto